1, 2, 3 Bienvenidos al show del Tecno El reggaetón, las axilas cochinas y el verduguillo con caca ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esto es batería Cúlmelo, saludos a Chicle Pop y a casa con Chicle Pop ¡Chicle Pop! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! ¡Perfecto! El día de hoy, si te comunicas con nosotros ¿El día de hoy? Sí, a nuestro centro telefónico ¿Qué tal? Puedes ganarte una práctica moledora de chancaca ¡Moledora de chancaca! ¡Atención, la gente moría acá! La gente muere por las calles por su moledora de chancaca ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Y está llamando al público! ¡No, no, 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 no! ¡Aló! Eh, este, aló, aló, de tu batería ¿Quién es? Soy Tribilín, de Matemiga Pagos ¡Tribilín! ¡Eh, Tribilín! ¿Cómo estás, Tribilín? Acá, pe, he llamado para que te digan que soy bruto, pe Para que digan que me puede ganar algo, pe ¡Perfecto, Tribilín! ¡Qué gusto de escucharte! Pero antes, sí, yo quiero mi tex, ¿no? ¡Yo quiero mi salsa! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, Tribilín! ¡Yo quiero mi salsa! ¡Mi salsa! ¡Te vamos a regalar salsa, pero bolochesa! ¡Tribilín! ¡Parece Capulina! ¡Eh, mi pata también, ahí! ¡Claro, se habla igualito! ¡Este! ¡A ver, pregunta, pregunta, pregunta! ¡Atención, atención! ¡Eh, cómo se dice, es sencillo para ti, Tribilín, ¿eh? ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice sí en francés! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver, atención! ¡Atención! ¡A! ¡Je j'aime! ¡Cómo! ¡Je j'aime! ¡Cómo, cómo! ¡No entiendo! ¡Je j'aime! ¡O qué! ¡B! ¡O qué! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Bueno, este... Yo creo que... ¡Por supuesto! ¡Ay, qué monte! ¡No es esa! ¡Anda, comenta! ¡Ya, regresa para el de American! ¡Chao! ¡Chao, maldito! ¡Ay, Dios mío! ¡Estás en batería! ¿Quién fue más? ¡El reggaetón! ¡Parece Capulina! ¡El Tecno! ¡Aquí escuchas! ¡Lo mejor del Tecnotón! ¡Es batería! ¡Es Rene! ¡Urran y la diga! ¡Yo le corto el pin! ¡Que lucha! ¡Yo le corto el pin! ¡Que lucha! ¡Yo le corto el pin! ¡Que lucha! ¡Pip! ¡Yo le corto el pin! ¡Que lucha! ¡Que lucha! ¡Ya saben que estamos regalando una práctica moledora de chancar! ¡Pide, pide, pide! ¡Como yo corto el pin! ¡Ay, ya tenés! ¿Cómo la tienen que pedir? ¡Yo le corto el pin! ¡Perfecto! ¡Aló! ¡Heló, Jario! ¿Quién es? Yo, en serio, ¿qué? ¡El serio! ¿Cómo están? ¿Qué están, muchachos? Ya no sale el activado porque tiene miedo que lo maleteen. No, no, no. Sale el martes. ¿Dónde se preocupe? ¡Perfecto! ¿Está bien inventando personajes? ¡En serio! ¡En serio! ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Quieres, por favor, pedir... ¿Quiero mi rey de papichulo? ¡Quiero mi rey de papichulo! ¿Qué? ¡Ahí es! ¡Jando cuando grabo lo que expreso que yo sé que era mi testo porque sabe que ese lucho para mí es un juego! ¡Sério! 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 ¡Atención! ¿Qué es? Espérate, ¿cree que te pases con un amigo? A ver, pásamelo, por favor. ¡A los chucheros! ¡Vamos! ¡Estamos en ordenado! Vete, vete, vete. En serio, en serio. Por favor, En serio, por favor, llama a tu amigo entre los dos, denle un grito al tecno. Uy, contigo no liga. Atención, la pregunta es sencillísima. ¿Qué son las cruzadas? A ver... A, los hinchas del Cruce Azul. La guerra del siglo XII entre cristianos y musulmanes. O C, el acto de cruzar la pista con el semáforo en rojo. Ya, este, sin temor a equivocarme, es este... Los hinchas, las hinchas de cruzación, pues las porras. ¡Ay, qué monse! ¿No? ¡No! Bueno, pues ya voy a chupar con el activado. ¡No, cuídate! ¡Fallon, Camarra, todo por un sol! ¡Batería FM, tu radio, amiga! ¡Atención, atención, Chicle Pop! Llegó la hora del... ¿Quién fue más? Atención, ¿quién fue más? ¿Peco Bill o Bill Clinton? ¡Se quedó mudo! ¡Vamos de nuevo! ¿Peco Bill o Bill Clinton? ¡Es Pecoza Ramírez! ¡Ya está! ¡George Trudy o Alberto Pingo Lea! ¡Ay, Dios mío! ¡No tiene que ver uno con el otro, ni siquiera por nombre! No importa, no importa, tranquilo, no te molestes. ¿Por qué es Pecheto? No te molestes porque te sale Laura. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, atención. ¡Es Peppo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención, atención, atención! ¡Sigue sanga con nosotros! ¡El Marciano de Surquillo! ¡El Marciano! ¡Sí, sí, sí! ¡Habla pues, oye, Marciano Fumón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Ay, qué sé! ¡He venido de Tocache! ¿Has venido de Tocache? ¡No, no, 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 no! ¡Claro que sí! ¿Qué has hecho en Tocache? Bueno, has estado... ¿Has comido tacacho? No, he estado ahí... ¿Has estado seguro que...? ¡Estoy formando un nuevo negocio! ¡Estás formando un nuevo negocio! ¡Estoy formando un nuevo negocio! ¡Pequeño empresario! ¡Las Cachinas! ¡Ay, ya está, perfecto! ¡Lorectanes! ¡Pequeño empresario! ¡Oye! Además de mi otro negocio, ¿no? ¡Escúchame, oye, bisnerazo! ¡Estoy haciendo mi business ahí con Delgado, con Pizarro! ¿Dónde...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el Pancho Lombardi? ¡Claro que sí! ¡Escúchame una cosa! ¿Dónde vas a estar para la pierna de Dinandro? Para... Perdón, para decirle a la gente... ¡Escúchame! No, perdón, para que vaya la gente... ¡Activa! ¡Como siempre! ¡Voy a estar ahí en una zona rica! Este... ...junto con mi pata Canebo... ¡Ya! ¡Ahí, acostado a Huascarán! ¿Ahí en Huascarán? ¡Sí! ¡Ah, su madre! ¿Dónde juega un carnaval con Talco? ¡Claro que sí! ¡Ya está, pero...! ¡Hay unos saltos chitos ahí! Así que... ¡Cáiganse todos los barrutos! Les aseguro que puedan entrar, pero no sé si vayan a salir, ¿eh? ¡Ya escúchate, Willem Vázquez! ¡De nada! ¡De nada! ¡Oye, oye, oye! ¡Yo con la verdad! ¡Despedirnos, despedirnos, despedirnos! ¡No, no, no, no! ¡Despedirnos! ¡Nos pido también! ¡Te meto adelante! ¡Ay, tranquilo! ¡Vamos! Co cabe elany singles! ¡Que tiene preciouuus! ¡Esto tiene preciouuus! ¡Ah, su madre! ¡No con calor! Añad... ¡icerre… trutar! ¡I tipis seuls era así! ¡Es pén aqups! ¡No con calor! ¡Añad dibujarla! ¡ nawetas llaves Alleers! ¡No con becas!